Música Música Ahí hay que abrir y llenar ahí Música Música Así que se arreglo la bomba Listo la bomba Y ahora Nos vamos porque Hace calor, vos como te vas Quien esta aca? Ah estas vos Esta ella ve A ver Lleva las pinzas eso? Si Si Son de aca es Mira La cámara Y los muchachos Que pasa? Mira Ya arreglamos la bomba Podemos arreglar Listo Vamos a ver Que carga el tanque Que carga el tanque Calor que hace Que encontramos aca? Mira lo voy Que se acabo Y viene para amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al lado del perejil Y estos ojos A ver A ver No Falta Aca Este loquito Míralo Mira el pelito Negrito Mira por aca Perfecto Esta medio blando Aca en la punta Mmm Dijo la vaca A ver otro Este Y va a quebrar la Planta Si Este Listo Quebré la planta No importa Lo mismo va a seguir creciendo Quebré la planta Bueno Porque no podía tener El celular Y el choclo a la vez Tres choclos Y tendré que buscar un puerro Para la sopa Que ya lo voy a sacar Con el Pico Vamos a Buscar el pico A ver si sacamos El puerrito Para la sopita Quebré la planta 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 Vamos a cantar Los choclos Quebré la planta Puerro Aca tengo Rúcula Ves Rúcula Y Puerro Y ahí esta Acá no No se ve Te acaba toda la cañería Ves Para el riego Ves esta el tanque Ahí arriba esta el tanque Están volando los buitres No se porque esta mi suegra ahí Están volando los buitres Pero bueno Allí esta el tanque Y La nueva parcela Que tenemos para sembrar cebolla Ya esta abonada Toda Las mangueras están recogidas todavía Pero va a ser para regar Y Estoy cansado Y Después sembraremos Fin de semana creo El zapallo Que me dijeron Que no va a crecer acá Ya pasó la temporada Se está secando Pero bueno Algunos vamos acá Y lo que es esta lechudita Mira lo que es esto Manteca Manteca Mira lo que es Ah es una bestia La selga Estas tengo que llevar para la sopa Voy a ver este Los pimientos Recién está creciendo Pimientito Pimiento Pero acá Tampoco no No va a ser para la sopa Pero mira lo que es este pimientito Ah Pimientito verde Ají Este no es Lejí mala palabra Este ají hijo de mil Ají Ah Impresionante Que horrible Mira lo que es Ají Pero Pero Bueno No está servidito Pero Ya se los están comiendo Pero estos Se los pueden comer Y comer Y este nace Y nace Y nace Y si no arranca las plantas Tu crece y crece Eh Y bueno Y acá tenés El apio Mira lo que es este apio Este ya está Vamos a sacar unas plantitas acá Para que pueda crecer Porque Mira lo que es este Está tirando amarillo Mira Ese hay que sacarlo Este lo voy a sacar ¿Ves? Lo voy a tener que sacar Pero este lo voy a utilizar para ¿Ves? Ensalada Lo voy a utilizar Todo piso un hormiguero Acá hago un sataná Saqué choclo Saqué cuerro Un poco de apio Tendría que sacar acera Pero acá estamos armando Para las sopitas Verá Sector conejo Se le vamos a dar comer Los choclitos Digo no los choclos Si no Ya te doy Ya te doy Mira acá andan todos ¿Ves? Están desesperados por Mira mira Ya te doy Ya te doy Esto Uh Oh Eh No Tienes que ver Mira Mira Oh Papi te dio Mirate para la sopita Ahí Te muestro Terrible choclo Gracias Vamos con otra vez Acá muchachos Levantamos Vamos acá al frente Muchachadas Miren Vamos con otra vez Que está aquí Ya grande Con el choclito Pero ahora Vamos con otra Vamos con otra A ver No No está la ayudante che No sé dónde Hoy había una venta de Guinea No sé que están en eso Pero yo estoy Mira Me amo Inclusión Vamos con otro Choclito A ver Es que están desesperados Muchachos Vengan acá A ver 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 Se puede llevar Se puede llevar a los conejitos ¿No? Vení a buscar No sé cuánto sale Vamos a poner la lista De cuánto salen los conejitos Ahí va a aparecer Ahí Nooo Mira Mira la luz Tonto No No sabe Sembra Acá Vamos a partir Y acá están comiendo Los muchachos Ok Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, me llevo para hacer la sopa, choclito, puerrito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.